Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo video de Amangas. Yo soy Super Azul 11, por tanto, que no cozca en el día de hoy. Vamos a continuar con este grandísimo juego. Por fin, es que los peros no se callan, son unos pesados. Llevan, llevan, eh, tres minutos ladrando todos a la vez. Es que no paran, no paran, no paran, no se callan estos malditos pebros, no se callan, no se callan estos malditos pebros, no se callan. Ay, tío, quería entrar a Apolus, quería entrar a Apolus, me voy a salir de la partida y entra Apolus. Ay, tío, ¿qué le ha pasado a Jo? Porque se ha quedado pillado, ¿qué le ha pasado a Jo? Oh, parece que se, parece que, parecía que se había quedado pillado, parecía que se había quedado pillado, parecía que se había quedado pillado, pero no. Jolín, ¿por qué no se callan estos, por qué no se callan estos malditos pebros? ¿Por qué no se callan? Es que no paran, llevan todo el día ladrando, llevan todo el día ladrando. Llevan todo el día. Jolín, ¿que os calléis ya una vez? Es que los pebros no se callan, parece que iban una hora ladrando y no se callan, no se callan. No se callan, llevan ladrando desde que me he puesto guapo. Es que son muy pesados, son muy pesados, la verdad, son muy pesados. ¿En serio? ¿Otra vez me ha tocado tripulante? Es que siempre no me toca impostor, siempre me toca tripulante, no lo entiendo. No para de tocarme tripulante, en serio, tío. No para de tocarme tripulante. En serio, tío, nunca me toca impostor. Nunca me toca impostor. Siempre me toca tripulante. ¡Ojo, el oxígeno! Espera, voy a hacer la tarea y luego arreglo el oxígeno. Listo. Ah, vale, ya lo han arreglado, ya lo han arreglado. Creo que el ojo oscuro va a matar a alguien. ¡Ojo, que me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Se va a meter en la alcantarilla! ¡Ah, no! ¡Ojo, me han cerrado la puerta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, pensé que el ojo oscuro me había matado, pero no! ¡No me ha matado! Vale, abrimos esta puerta. Y esta. Y arreglaros la luz. ¡Ahí está! ¡Ojo, un cadáver! ¡Un muerto! ¡No me he portado a la bruja! ¡La bruja poderosa! Iniciar, ¿dónde? Espera, voy a apartar la silla. ¡Ahí está! Es para que tenga mucho espacio. Para que tenga mucho espacio. Tío, no sé a quién voto, tío. ¡Ojo! Verde oscuro dice que soy yo. No soy yo, hombre. Venga afuera, pa' tu casa. Pa' tu casa. Mentiroso. No soy yo. Mentiras. Espera, voy a poner mentiras. Ahí está. Solo falta ver de claro para que vote. Espero que no me voten. Espero que no me voten. Espero que no. Es que no sé cómo me han visto. No sé cómo me han visto. Espera, voy a poner no. Ahí está. Yo culpa a Cosifed. Porque es que no para decir que soy yo. Está mintiendo este maldito cerdo. Está mintiendo. Está mintiendo. ¡Sí! ¡Empate! ¡Uf! Por los pelos. Casi me votan, ¿eh? Casi me votan. Casi me votan. ¡Sí! ¡Vamos! Me he salvado por los pelos. Me he salvado por los pelos. Por los pelos me he salvado. Voy a hacer la tarea. Ahí está. Otra vez me han cerrado la puerta. ¿En serio, tío? Es que no paran de cerrar las puertas. No paran de cerrar las puertas. Ojo, que si es una tarea. Voy a investigar. Ah, sí, es una tarea. Es una tarea. Pensé que era un sabotaje, pero no. Ah, es el de la conexión esa. No sé. No sé cómo se llama. ¿Otro a veces el oxígeno? ¿En serio? ¿Otro a veces el oxígeno? ¿En serio, tío? ¿Es que no paran de sabotear? ¿No paran de sabotear? Es que le gustan sabotear. Le gustan sabotear. Vale, ya han averglado el oxígeno. Ya han averglado. Jolín, ¿por qué no se callan este maldito perro? Es que no se callan. No se callan. No se callan. ¿Otra vez me han cerrado la puerta? Es que no paran de cerrar puertas. No paran de cerrar puertas. Es que, madre mía. Madre mía. Voy a abrirlas todas. Ojo. ¿Por qué pone eso? Lo de meterse sin conexión. ¿Cómo que? ¿Cómo que está sin conexión? ¿Cómo que está sin conexión? No sé cómo ha salido eso. No sé cómo ha salido eso. A ver, me voy a meter en la cantarilla. Ah, no. Ya no me puedo meter. Ya no me puedo meter. O sea, en el agujero. Ya no me puedo meter en el agujero. Ya no me puedo meter. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo sin usarlo y por eso no me deja. No me deja. Llevaba mucho tiempo sin usarlo y no me ha dejado. Ojo, otro muerto. Otro muerto. Madre mía. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Se están muriendo todos o qué? ¿O qué pasa aquí? Espero que no me culpen. Espero que no me culpen. Yo creo que me han visto, eh. Creo que me han visto. Yo esquipeo. Creo que no me han visto. A ver si en la próxima partida me toca impostor. Porque es que madre mía. No para de tocarme, tripulante. No para de tocarme, tripulante. Qué día más bonito hace hoy, eh. Solo queda celeste para que vote. Es que cuando votamos todos falta alguien por votar y tarda muchísimo. A lo mejor está pensando, a lo mejor está pensando a quién votar. Jorín, otra vez el perro. Es que es un pesado. No para de ladrar. Lleva todo el rato. Todo el rato. Es que no se caña. Lleva todo el día ladrando. Todo el día. No lo entiendo. Votar, Lele. ¿Quieres votar ya una vez, celeste? No sé por qué no vota. No sé por qué no vota. No sé por qué no vota. No sé por qué no vota a este maldito cerdo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Hemos esquipeado! ¡Hemos empatado! ¡Ay, tío! Es que quería votar a Verde Oscuro. Quería votar a Verde Oscuro, pero no han dicho nada. No han dicho nada. No habían dicho nada y por eso he esquipeado sin querer. He esquipeado sin querer. Voy a hacer esta tarea. Es muy difícil. Es súper difícil esta tarea. Jorín, ¿por qué no va? Ahora sí. Ahí está. Otra vez el perro está ladrando y encima toca en el botón de emergencia. Y encima toca en el botón de emergencia. A lo mejor es porque vamos a culpar a Verde Oscuro. A lo mejor es porque vamos a culpar a Verde Oscuro. ¿Por qué no se calla este maldito perro? ¿Por qué no se calla? No se calla este... No se calla este... No se calla ya este maldito perro. No se calla. No se calla ya este maldito perro. Es que... Madre mía. Es que no voy a ir a... Bueno, no. Porque si no... Porque si no, no sé. Yo me voy a otro sitio. Porque es que el perro me está molestando. El perro me está molestando. Vale, estoy aquí. Es que el perro no me deja concentrarme. No me deja concentrarme. Espera, vean cuánta batería tengo. Tengo un 13. Es que... Es que no botan. No botan ya. Es que se me está apuntada a acabar la batería. Se me está apuntada a acabar la batería. Manito de botar. Botar ya. Botar. Es que no botan ya este maldito cerdo. Ahora sí. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin han botado. Con si cés... No era el impostor. ¿Cómo que no era? ¿Cómo que no era? A lo mejor es porque han mentido. Es porque han hecho una broma. Es que no paran de hacer bromas. Es que se están equivocando todo el rato. ¿En serio, tío? ¿Otra vez el oxígeno? Es que no paran de sabotear. No paran de sabotear el oxígeno. No paran de sabotear el oxígeno. No paran de cerrar puertas y sabotear el oxígeno. No paran de cerrar puertas y sabotear el oxígeno. Ojo, me están viendo con las cámaras. Me están viendo, creo. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez el oxígeno? ¿En serio? Pues yo no la arreglo porque es que no paran de sabotear. No paran de sabotear el oxígeno. Uy, tengo una tarea ahí. ¿En serio? A ver, es que no me dejan hacer ninguna tarea. No me dejan hacer ninguna tarea. ¡Maldito rojo! ¡Maldito rojo! Venga, fuera, para tu casa. Que no me dejas hacer ninguna tarea. Es que no me dejan hacer ninguna tarea. En serio, tío. No me dejan hacer ninguna tarea. Venga, fuera. Y encima... ¡Ah, abandonado el negro! ¿Por qué? Porque se había muerto. Se había muerto. Y encima no votan, tío. Es que... Es que siempre tarda mucho en votar. Siempre tarda mucho en votar. Espera, veanme cuánta batería tengo. Tengo un 11. Me falta un 1 para que llegue al 10. Y para que salga la batería... Venga, votar. Venga, votar ya. Pesaos. Es que siempre tarda mucho. Siempre tarda mucho en votar. Siempre tarda mucho en votar. Siempre tarda mucho. Siempre tarda mucho. Siempre tarda mucho. Manitoe, votar. Yo también le digo a Lele que vote. Es que, madre mía, siempre tarda mucho en votar. Siempre tarda mucho. Vale, solo quedan 37 segundos. Es que... Es que... Es que esto... Es que esto tarda mucho y por eso lo votan. No votan. Voy a esperar un poquito hasta que voten. Uf, por fin ha votado uno. Por fin ha votado uno. Lola... Y así lo hizo. Vale, solo quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Ay, tío, ¿por qué no votan ya a estos malditos cerdos? ¿Por qué no votan ya? ¡Sí, vamos! Hemos votado, ojo. Por fin. Por fin ha acabado. La votación. Lola y así... ¡Era el impostor! Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía que era el impostor. Pero a ver si era mucho. Tenía 15 minutos ahí. Lo hago otra partida. Porque es que están tardando mucho en votar. Están tardando mucho en votar. Siempre tardan mucho en votar. Siempre tardan mucho. Yo expulso a Lele. Porque es que tardan... Y a Manitoe. Porque tardan mucho en votar. Tardan mucho. Mira, ha venido Bit J. El de la nieve. Yo expulso a Manitoe. Porque es que siempre tardan mucho... Siempre tardan mucho en votar. Venga, fuera. Que siempre tardan mucho. ¡Hala! ¡Cómo mola ese jugador! ¡Cómo mola! Parece que... Parece que es un dragón. Parece que es un dragón. Ya vamos solo en esta partida. Porque es que siempre tardan en votar. Siempre tardan en votar. Sigo teniendo un 11% de batería. Porque no ha salido la batería. Pues qué raro. El tío, ¿qué ha pasado? Parecía que sonaba como una cantarilla. ¡Sí! ¡Vamos! Hemos ganado. Voy a hacer otra partida. Porque es que... Porque esta era muy rápida. Porque el impostor había abandonado la partida. Había abandonado la partida. Es que no paga de abandonar. No paga de abandonar. No paga de abandonar la partida. No lo entiendo. Inicial. Es que... Jonín, ¿por qué? Es que... Naranja no paga de iniciar cada vez que iniciamos la partida. Bueno, que no tengo mucha batería. No tengo mucha batería. Pues yo... Pues solo hago esta partida y acabamos el vídeo. Es que no paga de salir lo de la batería. No paga de salir lo de la batería. ¿Otra vez ha sonado como una cantarilla? ¿En serio? Ha sonado como una cantarilla metiéndose. Jope, ¿por qué no paran de abandonar? ¿Por qué no paran de abandonar? ¿Por qué no paran? Yo creo que es blanco. ¡Sí, es blanco! ¡Es blanco! ¡Jope! No, tío. No me ha dado tiempo. ¡No me ha dado tiempo! ¡Maldito morado! O sea, maldito blanco. ¡Maldito blanco! ¡Maldito blanco! Yo me salgo de la partida y... Y busco otra. Es que no paran de matarme. No paran de matarme. Y hago esta partida. Y acabamos. Esta vez. Porque es que no paran de matarme. No paran de matarme. Y... Siempre... 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 ¡Sí! ¡Por fin me ha tocado impostor! ¡Por fin! ¡Por fin me ha tocado impostor! ¡Por fin! ¡He matado azul sin querer! ¡He matado azul sin querer! ¡Se me ha activado solo! ¡Se me ha... ¡He matado azul! ¡He matado azul sin querer! ¡He matado azul sin querer! ¡He matado azul sin querer! ¡Es que se me ha activado solo! ¡Se me ha activado solo! Pues nada. Yo es que veo... Es que... Es que el juego no para reactivarse... Lo de la kill... Cada vez que empiezo la partida. No sé cómo ha hecho eso, tío. No sé cómo ha hecho eso. Pero si ni siquiera le he dado el botón de kill... Si no le he dado el botón de kill... ¡Si no le he dado el botón de kill! ¡Joni! ¿Por qué no votan ya? ¡Es que siempre tarda mucho! ¡Siempre tarda mucho! ¡Siempre tarda mucho! ¿Por qué no votan ya? ¡Votar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Uf! ¡Casi me votan, eh! ¡Casi me votan! Yo cierro las puertas... Porque... Para que no toquen el botón de emergencia... Van a tocar el botón, chicos. Van a tocar el botón. Creo que lo van a tocar. Espérate. ¡Me voy a ir de aquí! ¡Electricidad! ¡Come! ¡Saboteala! ¡Saboteala! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Casi tocan el botón! ¡Casi tocan el botón! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! ¡Voy a cerrar la puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí os quedáis, hombre! ¡Por listos! ¡Ahí os quedáis! ¡Dios! ¡Espérate! ¡Come! Espera, voy a cerrar todas las puertas. ¡No, tío! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! ¡No sé cómo el jugador lo ha hecho tan rápido! ¡No sé cómo lo ha hecho tan rápido! ¡No sé cómo lo ha hecho tan rápido! ¡Pues nada! ¡Estoy nervioso, chicos! ¡Nada! ¡Vamos a votarle! ¡No! ¡Tío! ¡Quería ganar! ¡Quería ganar! ¡Maldito juego! ¿Por qué se me activa solo el botón de... ...el botón de matar? ¡Siempre cuando me toca impostor se activa solo! ¡Se activa solo! ¡Malditos jugadores! ¡Pues bueno, chicos! ¡Pero que os haya gustado el vídeo! ¡Aquí lo dejamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!